...mucho dinero, tener su negocio propio, qué mejor que afiliándose a los catálogos Leuca. Mira la ropa. Una alternativa más de trabajo y la estoy viendo muy bien. Qué linda. Una ropa fresca, el leí, mi polito. Algo urbano. Yo también estoy vistiendo hoy día Leuca porque después me voy a ir a una fiesta. Era una fiesta, bailar. Deberías modelar también por la pasarela, te quiero ver. Después voy a modelar mi vestido de Leuca. Mira, un jean, un polito. Ya saben, señoras, esta ropa es la ropa más pedida por las jóvenes, por las señoras. Así que si usted adquiere su catálogo Leuca, usted va a ser una empresaria de éxito. Solamente llamando al 485-1709. 485-1709 y usted puede empresar en el mundo de las empresas. Me gusta porque es ropa casual, como para el trabajo también, como para un coctel. Esa ropa casual. Las balerinas, los zapatos a cocuña. De todos los diseños y colores. Y tallas también, ¿no? Y todas las tallas. Ya sabes que, Maku, no hay excusa para no premiar. Miren el catálogo que está bien especificado cada uno de los diseños. Las tallas, de qué está hecho, los colores. Para que conozcan más sobre Leuca. Gracias. Mira este vestido súper lindo. Y los zapatos Leuca 100% cuero. Los zapatos en color guinda. El vestido negro súper de moda. ¿Quién no quisiera adquirir esta ropa por catálogo? Y qué mejor que mujeres emprendedoras que quieran hacer su propio negocio. Ahí está moviendo. Me encanta ese zapato. Así es, azulito, lindo. Está lindo, bien elegante se ve. Esto es como para ir al sur el fin de semana. Ay, a ti que te gusta bastante, Katy. Te ven todos por allá. Así es, por acá. Este vestido también está lindo para un cóctel, para una gestita. Súper lindo. Los zapatos en blanco. 100% cuero de Leuca. Ya sabe, al 485-1709. Usted puede ser una empresaria de éxito llamando a este número y afiliándose a los catálogos Leuca. Aprovecha porque es un trabajo adicional que puedes tener ofreciendo el catálogo, la ropa que hay, los zapatos que muchas mujeres les encanta tener. A todas nos encanta tener el clóset lleno de ropa. Mira, qué lindo ese entero. Yo me lo quiero llevar todo. Y gracias, Katy Villalobo, Borno con Sofie. Gracias, Maquita. Gracias, Leuca.